Ya estamos de vuelta señores en Arquitectura Radial y tenemos a nuestra invitada de esta tarde. Arquitecta con máster en aduanas y comercio internacional, presidente de Dominic Group Constructora, docente en varias universidades, fue administradora del Aeropuerto Internacional de las Américas, del puerto multimodal Caucedo, obtuvo un récord nacional por la recaudación de impuestos aduanales, primera mujer en administrar el megapuerto de Caucedo y primera y única arquitecta en hacerlo. Reconocida al mérito por la Dirección Mundial de Aduanas y ganadora del premio Mejor Diseño y Obra Construida en la Bienal de Santo Domingo en 2012. Démosle un fuerte aplauso a la arquitecta Dominic Abut. Gracias. Bienvenida arquitecta. No distingue. Así es. Por fin me tocó a mí. No estoy pendiente del programa. Estaba esperando. Sí, mucha gente importante, gente que conocemos, amigos en el programa. Al igual que usted. Gracias. Todos son importantes, lo que pasa es que algunos tienen especialidades en algunas cosas. Lo que mencionaba el arquitecto. Sí. Muchas especialidades. Eso sí es verdad. Así es. ¿Usted quiere iniciar con la rueda de preguntas? Bueno, ya con esa introducción tenemos un breve preámbulo de cuál es su formación y sus experiencias. Pero nos gustaría, y me imagino que a los oyentes, cómo fue su experiencia al ser la primera arquitecta en administrar un puerto, que eso casi siempre se ve con cara de hombre, ese asunto. Sí, un puerto y aeropuerto. Estuve en varios aeropuertos. Estuve en el aeropuerto Cibado, en el aeropuerto de las Américas, estuve muchos años como administradora. Y el último tiempo sí tuve como administradora del puerto multimodal Caucedo, que es el puerto más importante de todo el país. En movimiento, el diseño del puerto es espectacular. Solamente hablar del diseño es una historia, porque va creciendo cada vez más. Ahora mismo tiene inclusive dos rampas, o sea, de descarga, una de 600 metros lineares y una de 300 y pico de metros. ¿Y hay espacio para que crezca? La ventaja de estar en el mar es que hace que tiene la ventaja de crecer, que es la diferencia con los otros puertos, que está el puerto de Jaina, por ejemplo, que tiene dos terminales, pero el de estar en el río, en la terminal del río, está muy limitado el crecimiento. Por eso se crea el puerto multimodal Caucedo, con la idea de tener un puerto más grande, con mayor capacidad. Fíjate que tiene 49 pies de calado, o sea, es un puerto que recibe buques muy grandes. En el país, es un puerto que tiene el calado, no es natural, claro. Es un calado que se hizo, que se sigue trabajando, pero no hay que darle tanto mantenimiento. Por ejemplo, en el país está el puerto de Manzanillo, que tiene un calado de 48 pies, y ese sí es natural. Eso es increíble, es un puerto maravilloso. Cuando les plonten ahora que estén en proyecto, eso va a ser el mejor puerto. Manzanillo no es el que está casi llegando a... Montecristi. Correcto, correcto. Es el puerto de mayor calado natural del país. Pero el de mayor movimiento comercial, o la inversión que tiene, infraestructura y todo el Cauceo. ¿Cómo llega a Dominic a aduanas? Sí, esa es la parte más interesante. Esa es la pregunta. Bueno, Dominic llega como arquitecta, ¿eh? Llega como supervisora de las infraestructuras de aduanas, para la parte norte del país. Llega un momento en que aduanas no tenía un personal preparado profesionalmente para muchas de las funciones que hacía. Entonces, el subdirector del momento me envía al aeropuerto Cibao. Pero en el aeropuerto Cibao había una escasez de personal. No había la preparación profesional para tomar el control de lo que era la recaudación, el cobro de los impuestos y ese tipo de cosas. ¿En qué año fue eso? En el 2004. Entonces, duré un año trabajando en el aeropuerto Cibao. Muy difícil para salir de ahí porque solicité mi traslado porque mi familia vivía aquí, mi esposo, mi hijo que estaba pequeñito. Un saludo para nuestro amigo Elmer González que tiene que estar en sintonía. Y el hijo que está por aquí también. Entonces, cuando pido el traslado no me lo dan porque no había quien se quedara en el aeropuerto Cibao con la gestión de la administración. Entonces, en ese momento entro a alguien que se quede ahí y logro llegar a Santo Domingo. Me mandan al aeropuerto de las Américas. Y ahí entonces comienza la preparación profesional porque comienzo con la maestría en la UAS de Comercio Internacional de Aduanas. Primero me graduó de la especialidad y negocios. ¿No se lo graduaba allá? Sí. Hice la especialidad y negocios en la UAS. Y de ahí yo soy arquitecta egresada de la UFU pero con dos excelentes especialidades de la UAS. Y cuando termino la especialidad, termino la maestría con un excelente índice académico. Entonces, tengo el honor de ir a estudiar a Corea a una especialidad de puertos. Corea. Entonces, de ahí el señor Miguel Coco, que era una persona con mucha visión, es quien me envía a estudiar porque él entendía que la preparación era importante. O sea, no era simplemente la capacidad. Aunque el nivel ético que él buscaba, sí excitaba en mí. Él entendía que había que prepararse. Cuando yo regreso y todo eso, entonces, el señor Camilo, que era el director del momento, Rafael Camilo, una persona, creo que la más honesta que conozco, se lo puedo decir grande. O sea, no conozco a un profesional de ese nivel en el Estado. ¿Y está vivo todavía? Sí. O sea, en el Estado. Una persona que empezó a tomar jóvenes talentos, jóvenes profesionales, lo que tú hablabas de la preparación. Y todos los que se graduaran y que tuvieran una preparación académica, para él era importante ese personal para la institución, para limpiar el perfil que se tenía del aduanero, de que era una persona que lo que iban a buscar dinero, y a no hacer carrera profesional. Entonces, ahí el señor Camilo me dice que era raro que de la única persona que le hablaban mal era de mí. Todo el mundo, incluso yo estaba embarazada en ese momento, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo mal? Dice, sí. De la única persona que vienen a decirme que no le toma un peso a nadie es de ti. Y ese es el personal que yo quiero. Tú eres la administradora que yo necesito y quiero. Entonces, de ahí estuve con él administrando el aeropuerto de las Américas dos años. Le pedía, el señor director, ya tengo muchos años, eso no se vence, me decía. De ahí, entonces, me pasa el puerto de Santo Domingo. Hicimos el cambio a la infraestructura del puerto de Santo Domingo, que ustedes saben que es el Paz Viejo de la ciudad de Santo Domingo. Y comenzamos a trabajar en lo que eran las terminales de crucero, que está la del puerto Don Diego y está la de San Susi. Entonces, eso fue un trabajo muy rápido, mucha presión de tiempo, porque voy a reeducar el área, hacer el edificio nuevo. Él quería aprovechar mi experiencia como arquitecta y también mi preparación en el puerto para poder hacer todo eso. Y no duré mucho tiempo ahí cuando me pasó a Caucedo, a lo mismo. O sea, llegar a un puerto donde la infraestructura era horrible, el sistema de gestión, ni decirlo, o sea, era un caos. Entonces, comenzar a limpiar ese perfil de la aduana en el puerto y a trabajar con una nueva imagen, un nuevo edificio, una nueva logística, o sea, fue un trabajo muy bonito. Muy tedioso, ¿verdad que sea? Muy bueno, muy bueno, emocionante. Mucho aprendizaje, ¿verdad que sí? Sí, la aduana tiene la ventaja de que se trabaja con personas muy capacitadas y muy preparadas. Aunque ustedes no lo creen y la gente tenga la imagen diferente de aduanas, la mayoría de los, por ejemplo, los que hacen gestión de aduana son profesionales en eso, o sea, se capacitan en eso. Entonces, uno se trabaja con un público muy bueno. Y en ese tiempo, pues, yo tenía la ventaja de que trabajaba con técnicos profesionales, jóvenes, talentos, como les decíamos, que eran muy, muy buenos, porque no estaban con la intención de dañar un perfil profesional, sino todo lo contrario. Excelente. Así es. En ese orden, arquitecta, ya que sé que la manera como se combinaron las situaciones de estudiar aquí y luego tener la oportunidad de, con el director de aduana en aquel entonces, Miguel Cucorri, que se llama, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y la oportunidad de poder estudiar en Corea. ¡Wow! Son tantas cosas, ¿eh? La parte que tiene que ver, por ejemplo, con la experiencia que tuvo aquí, de encontrarse, por ejemplo, con un escenario casi prehistórico de lo que era aduanas y el procedimiento de cómo se hacían las cosas. ¿Llegó en un momento a hacerse el cambio, en ese momento, de la parte manual o análoga que se tenía, de aduana que todo era papel, a la parte digital? ¿Usted participó en esa parte? Sí, nosotros participamos en el programa SIGA, que es el programa que se maneja actualmente en la Dirección General de Aduanas, con la gestión digital de todo lo que es la liquidación de impuestos. Pero yo te puedo contar que no solamente tuve, yo tuve, por ejemplo, en Argentina, haciendo la preparación también de lo que le ocurre para la aduana nacional. Y que es una parte que manejo muy bien también, porque como estuve muchos años en los aeropuertos, lo que ocurre se maneja en vía aérea. Entonces tuve que ir a Argentina a ver los congresos, a prepararme con relación a ese tema, para adecuar ese sistema a nivel nacional. También estuvimos, por ejemplo, en el puerto de Dubai, que es uno de los puertos más importantes del mundo. Y para que ustedes sepan, el puerto de Caucedo, por ejemplo, viene del, por eso se llama Dubai Port World. O sea, es de la gente de Dubai, la mayoría de las acciones son de ellos. Y es uno de los puertos más tecnificados, o sea, a nivel mundial, estamos en punta. A la vanguardia. En punta. Terminales Jaina, por ejemplo, que es la HIT, que es quien administra los puertos de Jaina. Jaina Oriental y Jaina Occidental, por ejemplo, que son los que están en la ribera de esa parte oeste de la, de Santo Domingo. Ahora mismo, por ejemplo, están muy a la delantera también. Ellos han tratado de adecuar sus sistemas. Claro, pero cuando tú llegas al país con un nivel, con un sistema que todo es, por ejemplo, tú tienes un contenedor que se descarga vía, por un carril. O sea, no entra un camión directamente a tomar un contenedor. Y en base a ese carril va directamente a un departamento, a un almacén. Por ejemplo, los almacenes consolidados. Y ese tipo de cosas que todo es digital. Aduanas, por ejemplo, en Corea tiene solamente 500 empleados. Aquí tiene 5.000. 5.000, wow. Y nosotros, por ejemplo, la capital de Corea es Seúl, tiene 10 millones de habitantes. Qué comparación, eh, wow. Y nosotros, por ejemplo, exacto, el puerto, uno de los puertos más importantes del mundo es el de Busan, que está en Corea, y sus empleados no llegan a 50. O sea, estamos hablando, todo es digital. Tú no tienes el contacto directamente con una persona. Tintología pura, para allá que tenemos que ir nosotros también. Y nuestros puertos pueden hacerlo. Lo que pasa es que a veces existe un retroceso. Y cuando las instituciones se manejan, por ejemplo, a nivel solamente gubernamental, que no se ven, nosotros cada vez retrocedemos un poquito más. Ese es el asunto. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, seguimos con más. Ya estamos de vuelta, señores, con ustedes. Y continuamos con nuestra entrevista de esta tarde. Bien. Señores, nosotros tenemos aquí ahora mismo la presencia de la arquitecta Dominic. Aput. Y ella es experta en máster en aduana. O sea, tiene un máster en aduana y también comercio internacional. Y en ese orden, usted sabe que nosotros, como profesionales de la arquitectura, a veces no nos metemos a buscar un poquito más allá de la frontera, porque quizás le tenemos miedo a exportar algún tipo de producto, o buscar otro tipo de soluciones para nuestro clima, o qué sé yo, implementar cualquier tipo de tendencia que se esté haciendo en otros países. Otro negocio. Otro negocio. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer o qué tantas facilidades puede tener una persona que quiera conseguir algún tipo de mercancía fuera del país para poderla traer aquí y así poder hacer algún tipo de negocio en este caso? Miren, el arquitecto tiene la visión diferente y más amplia de lo que son los materiales de construcción y los materiales de terminación, las cosas nuevas que salen. Ahora mismo, por ejemplo, con el acuerdo de comercio que se está realizando con China, tenemos el de Recafta también con Estados Unidos, que son acuerdos de comercio. Tenemos el de Recafta, tenemos con Europa, tenemos muchos acuerdos de comercio que son importantes. Y entre esos acuerdos de comercio, yo los voy a citar y voy a aprovechar el momento para hablar sobre el acuerdo de servicio. Hay un acuerdo que se crea cuando se crea la Organización Mundial de Comercio en el 94, que entró en Viges en el 95 particularmente, donde establece los acuerdos de servicio comercial y no lo vean solamente como importador de producto, el arquitecto, sino como importador de servicio. También. Claro, el arquitecto en ese acuerdo de comercio es lo que te permite realizar tu función de arquitecto a nivel internacional. Sí. O sea, el arquitecto, por ejemplo, el acuerdo de servicio establece cuatro reglas, que son cuatro aspectos a los que se da. Y es que tú puedes dar servicio online como arquitecto, tú puedes dar un servicio, y es un acuerdo de servicio. Tú puedes dar un servicio, que la persona venga aquí, por ejemplo, cuando la gente viene aquí a una consulta médica. Es un acuerdo de servicio, porque te está trasladando a tomar un servicio en otro país. El turismo de salud. Exacto. Pero pasamos con un arquitecto también. Y está el otro, por ejemplo, que se da cuando tú dices, voy a poner una oficina como la tiene esa adi en Dubái, o la tiene en Miami, o la tiene... O sea, eso es acuerdo de servicio. Los acuerdos internacionales están sobre la legislación nacional de cada país. Consignatarios, claro, los países consignatarios. Entonces, tú puedes ejercer en otro país en base a ese acuerdo de comercio. Y en base a ese acuerdo de comercio que a ti te hacen una invitación para tú trabajar en una empresa a nivel internacional, por ejemplo. Y en cuanto a lo que es la importación de productos, yo te puedo mencionar miles de productos que inclusive no están terminados, que no pagarían impuestos aquí. Y que tú como arquitecto puedes empezar a incursionar en eso, traerlos al país y empezar a producir ya un producto terminado aquí para la arquitectura o para la construcción. Que es lo que pasa, por ejemplo, con el FON, que ustedes ven ahora en las construcciones. Todo eso se trae sin terminar. Y eso no paga impuestos. Exactamente. Y se procesa aquí. Entonces, se trabaja aquí y ya tú lo vendes como un producto terminado. Y así hay muchos materiales de construcción que el arquitecto puede incursionar. Pero también hay muchos mercados. Porque la ventaja de ser arquitecto, a diferencia de otra carrera, es que te permite conocer los materiales como nadie. Y eso, por ejemplo, como administrador de la humana, me dio una ventaja sobre cualquiera. Porque yo podía distinguir los productos, y les voy a explicar. En el impuesto se paga según el artículo. Por ejemplo, hay una nomenclatura por producto que dice que ese producto es vidrio, por ejemplo, la descripción. Y el vidrio paga un gravamen o un arancel según lo que es establecido por la ley. Entonces, por ejemplo, el tú saber exactamente qué es el producto, te permite a ti pagar menor o mayor impuesto. Una ventaja bastante. Enorme. Mucha gente paga impuesto por cosas que no deben pagar. Porque no saben la correcta clasificación arancelaria. Entonces, el arquitecto sí sabe. Puede saber y determinar, mira, no. En materia de materiales. Esto es piso, no. Esto es resina, no. Esto es porcelanato, esto es tela. ¿Cómo se clasifica la tela? Esto tiene plástico, no tiene plástico. Nosotros podemos calcular fácilmente en unidades de cualquier unidad de medida. Que esa visión de medida no la tiene cualquiera. Por ejemplo, los puertos se diseñan en base a T.U., que son las unidades de medida de los contenedores. Por ejemplo, un contenedor, el promedio es 20 pies. Esa es la unidad de medida normal para tú diseñar un puerto. Entonces, tú diseñas el puerto en base al movimiento que te permite hacer con ese contenedor. Pasa lo mismo con la carga. Tú sabes qué capacidad de carga tiene ese contenedor vacío, lleno. Entonces, tú sabes si hay en toneladas, si hay líquido, pero eso lo calcula un arquitecto muy fácil. Sí, eso es. Por eso es la ventaja de ser arquitecto. No, pero mira qué interesante. Son muchos datos interesantes. Que deberán de haber muchos profesionales de la arquitectura trabajando específicamente en ese tipo de áreas. Deberían haber materias relacionadas con todo lo que tú estás diciendo. Esa falta de conocimiento con la que uno sale de la universidad. Que uno cree que solamente es diseñar, dibujar, que sin eso tú te mueres porque eso fue lo que tú estudiaste. Es uno de los problemas mayores que tenemos. Y lo bueno de la carrera nuestra es que podemos ver las cosas diferentes a los demás. El mercado es más amplio para un arquitecto. Sí. O sea, yo participé en un congreso en Puerto Rico el año pasado. Y era precisamente, el congreso se trataba de cómo hacer que el arquitecto entendiera que no solamente era construir. Que el arquitecto pueda hacer muchas cosas más. Claro que sí. Que no solamente... Están escuchando, señores, por aquí. Son premisas de arquitectura radial. A todos los alcoyentes, ¿verdad? Sí, sí, eso es así. Con relación a eso era lo que te iba a preguntar. Y me surgió ese breve comentario que hice. ¿Nosotros como arquitectos podemos ejercer cualquier otro tipo de función? Mira, precisamente te comentaba fuera del aire que nosotros creamos en noviembre del año pasado la Asociación Latinoamericana de Arquitectos. Lo hicimos en Concesión Chile el 8 de noviembre del 2018 por 32 arquitectos que estaban en ese momento citados para una reunión en un congreso. Y nos sentamos y hablamos. Oye, hay que buscar la manera de cómo enseñar al arquitecto que usted no solo construye. Usted diseña interior, diseña paisaje, pero usted escribe. Porque el arquitecto tiene una cultura muy amplia. El arquitecto puede trabajar el diseño de puertos, por ejemplo. Puede trabajar muchos mercados que lo está perdiendo por la realidad y entender que solamente... ¿De conocimiento también? Sí, exacto. La falta de orientación. Porque este programa por eso me encanta. Porque ustedes ven, el arquitecto no solamente se dedica a hacer diseño. Y mucha gente entiende que el arquitecto es un dibujante. Nosotros no somos comunicadores. Todos somos comunicadores. Nosotros no estudiamos locución ni nada por el estilo. Pero tenemos la capacidad como arquitectos de poder vender un producto. ¿Y por qué no lo podemos hacer por aquí? Claro. Pero solamente hay que ponerse a estudiar y saber de qué tú vas a hablar y cómo tú lo vas a manejar. Entonces el arquitecto no tiene por qué limitarse a un mercado. No, no, no. Y creo que ese es mi ejemplo sobre todo. Por ejemplo, yo estuve en aduanas, como administradora de aduanas, por nueve años. Y le puedo decir que fue una experiencia maravillosa. Yo me considero aduanera por la especialidad en comercio internacional que tengo. Pero igual, por ejemplo, yo tengo una constructora. Tengo una constructora que inclusive ganamos la binaria de arquitectura, la última que se realizó, como proyecto construido. Hemos trabajado en varios proyectos para el Estado, privado. Pero tengo un restaurante. También. Entonces, uno tiene, claro. Multifacética la línea. Porque no uno vive de muchas... Exacto. Vive de muchas... El arquitecto no puede limitarse a una cosa. Elmer, me debe una picadera. Sí, debo que sí. No te voy a embalar, ¿eh? Sí, sí. No, pero mire, a propósito de eso que usted estaba comentando, ¿qué tipo de información uno puede conseguir, si le interesa, para los que nos están escuchando, traer algún tipo de producto? ¿Cuáles países entran en ese tipo de demarcación, si se puede decir así? Y ¿cómo tener la información en dado caso? ¿A dónde ir? Mira, yo te recomiendo, como te decía, los gestores de aduana son muy buenos, todo lo que está aquí. Tienen muy buena capacidad los dominicanos, porque se preparan mucho y les gusta leer. Es bueno sentarse a hablar con un agente de aduana. Eso es rico. Tú aprendes de todo. ¿Pero qué son ellos? ¿Se prepararon en otra área? ¿Se especializaron? No, son gente normal que a veces tuvieron derecho o a veces simplemente se dedicaban a buscarse en el aeropuerto. Han aprendido con la experiencia. Ok. Y por ejemplo, no solamente buscar en internet, me refiero, mira, tengo otro acuerdo que me permite que el gravamen sea cero, sino también sentarse con ellos. Mira, qué producto, por ejemplo, si yo traigo ese producto como una plancha, sin cortar, sin terminar, ¿cuánto paga? Porque a veces hay muchas cosas que buscándolo en el sistema directamente tú no lo vas a encontrar. Pero sí hay muchos productos que, por ejemplo, vienen sin terminar, sin cortar, sin pintar, y ya el gravamen es diferente a que si ya viene terminado. Entonces, esos son nichos para los arquitectos, definitivamente. Eso es importante eso. Claro que sí, claro que sí. Y como importador, bueno, ya habíamos hablado de esa parte. Yo le podría preguntar algo, y si tú me disculpas con la pregunta. Usted sabe que en sí, por ejemplo, hay algunas personas que desconocen este tipo de asuntos. Y yo sé que, por ejemplo, otras personas quizás se interesen en algún momento por querer buscar más información. Tanto desde ese punto de vista, de la parte de importación, como también en otras áreas. Entonces, yo no sé si decirlo así, de esa manera, pero no sé qué recomendación usted le podría dar a las personas, por ejemplo, que le interesen, por ejemplo, acceder un poquito más a este tipo de informaciones, ya desde un ámbito un poquito más general. Por ejemplo, yo sé que tenemos un acuerdo ahora con China. China, imagino yo que hay muchas empresas que van a querer hacer algún tipo de negociación aquí en el país. Entiendo también que muchas personas también del área de la construcción van a querer acercarse realmente. O sea, ¿cómo conectar esos enlaces de manera tal que la gente se pueda interesar por hacer algún tipo de conexión? Miren, los acuerdos de comercio tienen su pro y su contra, todos. Sobre todo nosotros como isla, fíjense que la producción nacional va bajando, porque si ya se resulta más barato importar un producto a mitad de costo, entonces las empresas nacionales mueren en términos de producción. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero oficialmente no tenemos todavía un acuerdo con China de comercio. Lo que sí es que tenemos una buena apertura y una invasión de chinos aquí. Sí. Que eso sí hay que aprovecharlo, porque los puertos más grandes del mundo son los de China. Ellos manejan el 25% del movimiento del comercio mundial. Wow. Eso es mucho. Eso es mucho, sí. ¿Y por qué? Porque su producción es muy económica. Entonces, para el dominicano es muy fácil ir a China, porque ellos tienen toda la facilidad del mundo para que tú vayas y después enviarte tu producto que te va a llegar a muy corto tiempo, porque ya existe la logística para que eso pase así, en muy corto tiempo, y de materiales. Lo que sí, por ejemplo, en mi caso, hay muchos acuerdos que yo le tengo su crítica, porque no han acabado en términos comerciales, en la agricultura, en la producción nacional. Fíjense que antes teníamos, ustedes se ponen las galletitas que se producen aquí, para no mencionar la marca, ya ninguna se producen aquí. Ya todas se traen de El Salvador, de Centroamérica, ¿por qué? Porque tenemos un acuerdo. Y mucho pecado también. Tenemos un acuerdo de comercio. Entonces, eso pasa, nos hacemos dependientes de la economía internacional. Entonces, al hacernos dependientes de ese sistema económico, es riesgoso. La gente criticó mucho la parte de que Trump cerrara, o más bien, le impusieron gravamen a quienes producían los productos fuera del país y lo incentivaban si lo hacían dentro del país. Eso es un tipo de doping, es un tipo de doping que se da, y eso pasa muy común. Por ejemplo, Haití no lo hace nosotros. Haití en la frontera nos para los productos y dicen, no, por salud pública, nosotros determinamos que eso tiene X cosa, y no va a pasar mentira. Nos están haciendo un doping para que el producto no entre, y de alguna manera que se consuma la producción nacional de ese país. Y pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tienen una producción de aguacate, muchas, vamos por decirte un ejemplo, en California, entonces le dicen a México, tu aguacate en este momento no puede entrar. Entiendo. Demasiado, demasiado con la arquitecta. Demasiada información. Mabuk. Muchísimas gracias, arquitecta, por estar con nosotros. Es un librito, arquitecta. Sí. A ustedes muchas cosas de que hablas. Faltó tiempo. Es un librito, sí. Nuevamente la vamos a tener por aquí, ya es un compromiso. De acuerdo. Y gracias a ustedes por la sintonía, Gleniel Morel, Franklin Tiburcio y Luis Taveras. Nos encontramos el próximo domingo.